El quinto festival de circo de Castilla y León ya ha subido el telón. Del 5 al 10 de septiembre la ciudad de Ávila se convierte en capital internacional del circo en familia. Este año con propuestas nuevas, como Circo Social. Dentro de esta sección la compañía Rojo Telón logró el lleno en el Auditorio Lienzo Norte con su propuesta de circo acrobático accesible. Si yo amo, son sus voces las que oí. Otra novedad, Circo Cine. Clásicos como Dumbo, el mayor espectáculo del mundo y había un ave de un circo en la gran pantalla y al aire libre. También hay fusión entre gastronomía y espectáculo. En el Parque Nacional El Soto, El Castellano y León, Esqui Cirque, deleitó a todos los públicos con una delicada comedia musical. Un payaso y equilibrios imposibles en el bar Country Soul. El jueves finaliza con la trupe de funambulistas de Gerlins, que han presentado por primera vez en España su número Highway. Pasos a ciegas, vacilantes pero valientes de esta compañía de origen colombiano y alemán. Máxima concentración en un más difícil todavía no exento de riesgos. Acrobacias al límite que han dejado con la boca abierta a los espectadores en la Plaza de Santa Teresa. Acrobacias al límite que han dejado con la boca abierta a los espectadores en la Plaza de Santa Teresa.